¿A quién soy yo que hago aquí? Si supiera los deseos que tienes... Hola, soy Leandro Roldán, soy seminarista de la diócesis de Catamarca. Estoy cursando el séptimo año de la formación hacia el sacerdocio, aquí en el Seminario Mayor de Tucumán. Y como San José, estoy realizando el sueño de la vocación, aquello que Dios pensó para mí, y quiero vivirlo sirviendo y dándome a lo demás. Caminar contigo de la mano, donde mi corazón salta.